Ministro, usted habló de convicciones, de valores, de principios. Quiero traerlo a nuestro país con el caso de Isabel Amor. Están ahí parlamentarios de su partido que están pidiendo su reintegro. ¿Usted cree que debieron haberla sacado, que está bien sacada de su cargo, o cree que deberían reintegrarla además para superar una crisis política que generó? Sobre este punto hay que ser bien preciso. Esta es una decisión que se tomó en un servicio, del Servicio Nacional de la Mujer y de Género. ¿Bien tomada? Está en el marco de las atribuciones legales. A mí no me corresponde estar opinando respecto a lo que hace en servicios específicos. La ministra del ramo se pronunció sobre la materia y la ministra vocera descartó que fueran los vínculos de sangre, esa fue la frase literalmente, los que hubieran motivado la decisión. Sobre eso yo no tengo nada más que agregar. Ya, o sea, ¿no le parece que...? Porque esto usted dice que es de un servicio, pero se ha transformado en una crisis política, está dividido el oficialismo. Igual es decidor que ustedes no la apoyen, porque lo normal es decir, está muy bien tomada. Apoyamos a la ministra Orellana. No lo hemos escuchado ni de usted, ni de la ministra Tobá. Es decidor eso. Pero lo que nosotros hemos señalado es que son decidores que se toman en el ámbito de las competencias legales de los distintos servicios y fue la directora del propio servicio la que señaló cuál eran las causas. Sobre eso yo no tengo nada más que agregar. Pero cuando hay servicios como impuesto de interno o alguna decisión del ministro Marcel y ustedes están como gobierno detrás de ella, salen en bloque. Es decir, está muy bien lo que ha hecho el ministro. En lo que a mí respecta, yo soy siempre de una sola línea y por tanto las decisiones que se toman en el ámbito de las competencias específicas las respeto y no agrego nada más. ¿Ya no cree que es una crisis política esto? No tengo nada más que agregar. Ministro, de lo que sí le quiero preguntar,